Voy a explicar en el caso de este niño con parálisis cerebral con un cuadro de inestabilidad muscular a partir del cual voy a explicar cómo hacer el bidrálisis 2D en un plano frontal con una visión dorsal para centrarse en la medición de la oblicuidad de la pelvis. Cuando reproducimos a cámara lenta la imagen es más apreciable esa caída contralateral de la pelvis que si la seleccionamos concretamente en esta fase en la cual sería la fase de apoyo medio del pie derecho vemos cómo se produce una caída de la pelvis contralateral izquierda y del mismo modo cuando seguimos avanzando el vídeo y detenemos la fase de apoyo con la pierna izquierda buscamos la fase media de apoyo que sería la fase donde se produce esa caída contralateral pélvica si reproducimos en cámara lenta esta pre-oscilación, oscilación inicial de la derecha podemos observar ese comportamiento compensatorio de la pelvis tanto en oblicuidad, es decir, en caída contralateral como en un componente de oblicuidad izquierda y de rotación pélvica. Bueno, pues a la hora de medir la caída contralateral de la pelvis lo que vamos a hacer es a seleccionar esta fase media de apoyo entonces para hacer una medición lo que vamos a marcar es un punto o una zona de referencia en la cual vamos a trazar aquí esta línea recta trazada sobre su cintura pélvica a partir de la cual es una zona de referencia que nos va a ayudar a poder medir con el goniómetro que nos ofrece esta aplicación esta aplicación que estoy utilizando es la aplicación Hadel Technic es una aplicación que de forma gratuita se puede emplear para hacer estas mediciones que yo estoy haciendo de modo que colocar esta línea horizontal azul es una zona de referencia una zona de referencia para a partir de ahí medir esta caída contralateral pélvica una vez medida esta caída contralateral lo que podemos hacer y lo que permite este programa es hacer una foto para poder ser grabada y conservarla de cara al informe el posible informe que tengamos que realizar luego si tratamos aquí una perpendicular si tratamos aquí una perpendicular también es una buena manera de poder hacer un análisis observacional partiendo aquí desde la parte central de la columna también es una buena manera para tener una referencia en cuanto al balanceo del tronco buscaríamos ahora aquí el apoyo contralateral izquierdo de modo que estas líneas que hemos marcado anteriormente nos va a permitir poder moverlas y de esta forma si consideramos una o realizamos una foto tanto de la anterior como de esta pues podemos tener una comparativa tanto del apoyo derecho como del apoyo izquierdo que nos